El amor que tanto quiero hoy se fue lejos de mi Me ha dejado un gran vacío y soledad El amor con quien soñaba hoy se fue lejos de mi Sin decirme un motivo, sin decirme un por qué No comprendo por qué me ha dejado así Si tú eras para mí lo mejor de mi existencia Si tú eras para mí la mujer con quien soñaba Al partir te llevas tú mi vida entera Si tú eras para mí lo mejor de mi vida Si tú eras para mí la mujer por quien vivía Al partir te llevas tú mi vida entera El amor con quien soñaba hoy se fue lejos de mi Me ha dejado un gran vacío y soledad El amor que yo quería hoy se fue lejos de mi Sin decirme un motivo, sin decirme un por qué No comprendo por qué me ha dejado así Si tú eras para mí lo mejor de mi vida Si tú eras para mí lo mejor de mi existencia Si tú eras para mí lo mejor de mi existencia Si tú eras para mí lo mejor de mi existencia Si tú eras para mí lo mejor de mi existencia El amor El amor El amor